Hola, somos Beat Crazy y te invitamos a vivir con nosotros una noche llena de emociones y de adrenalina En la primera parada de la Crazy Ruta, la cita es 2 de octubre, 9 de la noche en Nader Teatro Bar Puedes comprar tus boletas en Leo Suburbí Música y Nader Teatro Bar Para más información, 809-620-2910 Síguenos en Instagram y Facebook, Be Crazy Official y Be Crazy Latin Sound Y sigue la Crazy Ruta ¡Gracias!